De acuerdo con el informe del Servicio Nacional de Salud Animal, en cuanto casos de gusano barrenador siguen apareciendo en la zona sur del país. En todo el territorio nacional sumaron 160. De esos hay 6 en el Cantón de Buenos Aires, hablamos de 1 en el Cantón de Osa. También se suma a la lista 4 en el Cantón de Pérez Celedón específicamente. Esos tres cantones de la zona sur del país fueron los que reportaron nuevos casos durante los últimos días. El gusano barrenador del ganado, comúnmente conocido como gusanera, es una enfermedad provocada por la larva de la mosca, la cual deposita sus huevos en la piel de mamíferos, incluidos los humanos. Las larvas eclosionan y se desarrollan bajo la piel, causando una afección conocida como miasis cutánea. Su ciclo de vida es de aproximadamente 21 días. La hembra de estas especies se aparea una sola vez en su vida y pone sus huevecillos en cualquier herida, incluso aquellas pequeñas como las que son causadas por garrapatas. Las larvas son de color blanco cremoso, al madurar adquieren un tinte rojizo, están en posición vertical y enterradas profundamente en los tejidos. Tienen ganchos y espinas, se mueven barreando hacia el centro de los tejidos y su presencia puede provocar infecciones secundarias por organismos contaminantes. Una vez desarrollada, la larva sale de la herida y cae al suelo, en donde emergen como joven adulto, el cual vuela en busca de una pareja para la reproducción. Pese a que todos los animales de sangre caliente son susceptibles, la mayoría de pérdidas económicas se presentan en bovinos, ovinos y cabras. Los animales enfermos sufren pérdida de peso y pueden incluso llegar a morir. Si se reporta algún caso, ese es el llamado que hace SENASA a los productores, es que se comuniquen con la institución lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias!